Y es que tú no estabas en mis planes, que yo te amara para siempre Pero tú fuiste como un ángel, esta vida me salvó Entre el amor y el odio está la línea del perdón Cruzarla significa, la vida está la sanción Por más que lo pienso no comprendo, como puedo odiarte al mismo tiempo Que me muero por estar cerca de ti Entre el amor y el odio me enamoro más de ti Como dos sentimientos tan distintos viven hoy